Bienvenidos a Duarte TV, yo soy Ana Laura Martínez Pereira. El apoyo y sobre todo la reactivación en el sector empresarial veracruzano, el apoyo a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, es un punto sumamente importante en la campaña hacia la gubernatura del Estado por parte de la banderao de la coalición Veracruz para adelante, Javier Duarte de Ochoa. Es por eso que veremos unas imágenes de esta incursión y de la presentación de la propuesta en el ramo empresarial de Javier Duarte en el foro para la competitividad que organizó el Instituto Político Empresarial Veracruzano. Vamos con unas imágenes. La competitividad fundada en los bajos salarios tal vez si genere riqueza, pero termina por estancar a las economías y multiplicar la pobreza. Por lo que es necesario cerrar la brecha de la inequidad, dijo Javier Duarte de Ochoa, candidato a gobernador por la coalición Veracruz para adelante, poco antes de su participación en el foro para la competitividad que organizó el Instituto Político Empresarial en el puerto de Veracruz. La competitividad ahora exige mano de obra capacitada, además de costos. La gente busca calidad, innovación y sello característico. Exige ahorro en el uso de energía y eficiencia en las tecnologías. Ahora los consumidores rechazan los productos contaminantes o depredadores de los recursos naturales. Javier Duarte, quien es doctorado en Economía, señaló que la existencia de un Estado de Derecho y la tranquilidad de la gente, así como los incentivos fiscales, la educación y la capacitación de la mano de obra son requisitos indispensables para que la eficiencia económica aumente. El abanderado de la coalición Veracruz para adelante ratificó su compromiso de crear un fondo de mil millones de pesos para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, pero especialmente a los proyectos de las mujeres, porque son excelentes empresarias y muy responsables con sus pagos. Ante los empresarios, Duarte de Ochoa habló del programa de vivienda que contempla su programa de gobierno como una acción inmediata para generar derrama económica y empleos. Otro aspecto importante que consideró en su análisis el candidato es la regulación de la economía informal a fin de evitar la competencia desleal, pero sin afectar a las familias que dependen del comercio no establecido. Al externar su visión acerca del futuro económico de la entidad, Javier Duarte de Ochoa se comprometió a lograr que la economía veracruzana sea competitiva a través de la creación de empresas de clase mundial y trabajadores capacitados a fin de estar a la altura de un mundo de alta competencia. Gracias por acompañarnos en Duarte TV. Yo soy Ana Laura Martínez Pereira. Estamos en contra.